Ahora estamos en uno de los más típicos lugares de Hamburgo, donde la gente es muy romántica. Esto existe en Francia, esto existe en diferentes lugares, y mira, se llaman los candados del amor. Estamos acá en el puerto de Hamburgo, y este es un camino, mira, allá al fondo se encuentra la filarmonía, y acá empieza, mira, vas a ver hasta dónde es, hasta el fondo, yo te lo voy a enseñar detalladamente, y mira, tremendo candadote. Y todo lo han puesto en unos alambres. ¿Por qué? Porque la historia, por ejemplo, en París, lo pusieron sobre unos puentes, y era tanta las toneladas del peso, que mira, ves, empieza rompiéndose. Entonces pueden causar un daño, o también el puente se puede caer por el peso. Así que mira, es muy romántico, y también muy feo, ¿no? Cómo vas a amarrar a una persona con un candado, pero es la costumbre. Esto recién se ha hecho, ¿no? Tendrá cuánto, un año, ¿ves? Y acá existe todo, acá es, no hay género. Mira este de acá. Los candados del amor, ¿ah? Uno dice que son fríos, no, son muy románticos, ¿ah? Son muy cariñosos, son muy lindos, ¿ah? Y bueno, esto también, mira esa vista también de pasadita. Landus Brücken. Ah, mira qué hermoso, este es un restaurante. Y al frente, ¿ves? También, full. Vamos a ver un poquito. Mucha gente lo filma, se toma fotos. Y ha aumentado, ¿ah? Porque yo el año pasado he estado por acá, y no había tanto, pero a la gente le encanta todo lo que sea amor, romanticismo. Y bueno, va hasta el fondo, y me despido con este chiquititito. 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 Chiquitito.